Churururú, 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 dice Me estoy poniendo de revés, desde que, de repente Tú y yo tuvimos una conexión sexual, sorprendente La noche se nos puso cien, señal que funcionamos bien Sí, lo cierto es que yo me colgué, desde ti, para siempre Me gustaría a mí saber, de qué planeta eres, mujer Quiero escuchar el coro, vente conmigo, dice, dice Lo nuestro fue polvo de estrellas, una convocción Entre una diosa y un mor Lo nuestro fue de la maquilla, solo tuya y mía Un lenguaje personal, y desde entonces pienso en ti Tú me has dejado vuelta, y desde entonces pienso en ti En ti polvo de estrellas Me estoy poniendo de revés, con los pies Hacia el cielo Y la cabeza se me va tras de ti De tu anzuelo Y voy mordiendo cada vez, tu dulce cebo como un pez Y vuelve Lo nuestro fue polvo de estrellas, una convocción Entre una diosa y un mor Lo nuestro fue de la maquilla, solo tuya y mía Un lenguaje personal, y desde entonces pienso en ti Tú me has dejado vuelta, y desde entonces pienso en ti En ti polvo de estrellas Y pienso en ti, pami, quiero escuchar el coro que lo dicen ustedes Ustedes, ustedes, ustedes dicen Lo nuestro fue polvo de estrellas Estapados como a fuego Y quiero escuchar mi coro de nuevo Lo nuestro fue polvo de estrellas Sintonizamos nuestras mentes En la frecuencia del amor ¡Ay! ¡Y mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mamá! ¡Chirurú! ¡Chirurú! ¡Divete de lo maestro! ¡Chirurú! ¡Llegué! ¡Chirurú! 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 ¡Dice! Lo nuestro fue polvo de estrellas ¡Oh! Y ya no sé si estás sin mi piel O si es tu piel fundida de ella Lo nuestro fue polvo de estrellas Ella, ella ¡Oh! Tú me has dejado huellas Tú me has dejado huellas Tú me has dejado huellas Lo nuestro fue polvo de estrellas ¡Muchas gracias!